La primera pregunta que le quiero hacer es, a lo largo de su vida, si puede hacer una evaluación de las cosas que le han beneficiado de ser una figura pública y de las cosas que usted considera que han sido negativas de ser una figura pública. Nunca he sentido una cosa negativa siendo una figura pública. Puedo ser muy sincera, me lo pueden creer o no me lo pueden creer, no cambia nada. Pero me encanta la gente, me encanta el amor que la gente me tiene, me encanta mi público mexicano, me siento protegida por él, ¿no lo creo? María era un personaje mítico, era antes de Frida Kahlo el personaje femenino más conocido. Siempre la gente ha estado conmigo, el pueblo ha estado conmigo, en donde quiera que estoy la gente está conmigo. A mí siempre me ha ido bien, la gente se queja que le va mal, a mí nunca me ha ido mal. A pesar de eso, ella me da la impresión de que no se creía, obviamente su propio mito tenía esa actitud saludable mentalmente de reírse de sí misma. La gente siempre cree que un lugar se consigue con mucho trabajo, que el estar en un primer plano cuesta mucho trabajo y al final se llega. Yo no necesité llegar, yo ya estaba. Desde mi punto de vista, era una mujer como consciente de ese deterioro y que al final dio visos, a lo mejor no muy claros, pero entre líneas, entre sus biografías y entre sus entrevistas, de que era una mujer como consciente de ese deterioro y de ese juego que ella misma había creado de sí misma, de ese personaje que ella había creado de sí misma. María Félix, independientemente del personaje que todos conocemos, descubrí que era humana. ¿Por qué? Porque a través de amigos y amigas de ella y preguntando y esta gran necesidad de conocerla a través de los demás. Y sus amigos me decían, María Félix es un gran personaje, pero pues también era humana como yo, me decía una amiga de ella, ¿no? Se enojaba, sufría. A ella le gustaba mucho la intimidad. Odiaba que cuando uno iba por alguna circunstancia a comer con ella o a cenar en algún lugar, comenzara el desfile de personas que querían o autógrafo o foto. No daba autógrafos. Nunca verás a María que se haya tomado una foto en un restaurante porque llegaron admiradores y le echaron el brazo por el hombro para presumir después la foto. A ella no le gustaba eso. La primera pregunta que le quiero hacer es, a lo largo de su vida, si puede hacer una evaluación de las cosas que le han beneficiado de ser una figura pública y de las cosas que usted considera que han sido negativas de ser una figura pública. Nunca he sentido una cosa negativa siendo una figura pública. Puedo ser muy sincera, me lo pueden creer o no me lo pueden creer, no cambia nada, pero me encanta la gente, me encanta el amor que la gente me tiene, me encanta mi público mexicano, me siento protegida por él, ¿no lo creo? Ok. Gracias por ver el video.